Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana, mi experiencia en promoestética ha sido muy buena, me gusta el servicio que me han brindado, ha cumplido con mis expectativas, conozco dos seres, conozco la de Chico y conozco la de Marley y en ambas me siento, en estos temas de la bioseguridad y todo lo que está pasando el COVID, me siento tranquila, me siento bien, así que no tengo ningún problema en venir y hacer los tratamientos que ofrecen acá. Me ha servido mucho como para cumplir mi propósito de vida, claramente no es un tema solo mágico, yo lo complemento con el ejercicio, pero sí aporta mucho a lo que quiero hacer y a cómo quiero verme y a dónde quiero llegar.